En este video vamos a ver cómo convertir un archivo CSV a una lista de diccionarios usando Python. En este ejemplo muy simple, bueno, tenemos aquí un archivo CSV que tiene su encabezado y algunos datos. Como ustedes saben, en un CSV se separan por coma, aunque a veces se puede separar por punto y coma o por cualquier otro separador. En este caso lo dejé separado por coma. Y tenemos entonces nuestro archivo de Python que va a leerlo y va a imprimir los datos. Obviamente ese es un ejemplo muy simple, pero puede que en tu caso en algún momento necesites saber cómo extraer una lista a partir de un archivo CSV. Entonces vamos a ver, al final vamos a tener este código que te va a imprimir los datos de todos los alumnos en este caso. Todos los datos ya formateados, impresos y bueno, vamos a extraerlos entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que abrir y leer el archivo línea por línea. Es decir, yo abro el archivo y leo esta línea. Luego en la siguiente iteración leo esta línea y así hasta terminar. Entonces aquí lo estoy abriendo. Estoy indicando que el encoding es UTF-8 porque a veces hay problemas por los acentos y esas cosas. Entonces yo lo abro e invoco a Next. En este caso estoy invocando a Next porque quiero leer la primera línea pero omitirla. Ya que aquí abajo voy a iterar el archivo, pero quiero saltarme esa línea. Ya que este es el encabezado y a mí no me interesa. Yo solo quiero los datos que están después del encabezado. Entonces yo invoco a Next y le paso el iterador que sería el archivo. Y ya con eso estoy emitiendo la primera línea del archivo. Después declaro una lista de donde va a estar ya la información. Todas las filas del archivo van a estar en esa lista. Y ahora sí recorro el archivo. Ya voy a empezar a recorrerlo desde aquí, desde la segunda línea. Bueno, lo primero que hago es que a la línea le quito el salto de línea. Aquí, aunque nosotros no lo veamos, está un salto de línea. Que es por eso que se baja esta línea a la siguiente. Entonces se la quito, le remuevo ese salto de línea. Ahora tengo la línea ya limpia. Ya tengo esta línea sin salto de línea. Ahora invoco a Split. En este caso Split va a separar una cadena con un separador y la va a convertir a arreglo. El separador en este caso es la coma. Y ya justamente aquí lo estoy haciendo. Después de eso, ya tendré las columnas. Ya tendré en el primer elemento el nombre. En el segundo elemento la edad. En el tercero la altura. En el cuarto la matrícula. Y entonces justamente es lo que estoy haciendo. Estoy asignando a mis variables esas columnas. En este caso para la edad y para la altura, decidí para este ejemplo poner un dato flotante y un dato entero. En el caso de la matrícula yo la estoy tomando como cadena. Y bueno, aquí estamos haciendo las dos conversiones. Finalmente, a la lista de alumnos le hacemos una pent. Es decir, le agregamos un elemento. Y que le vamos a agregar, le vamos a agregar este diccionario. Ya tenemos este diccionario. Le vamos a poner la clave nombre y el verdadero nombre. La edad, la edad y todos los datos. Y esto se va a estar ejecutando por cada línea que haya en el archivo. Una vez que este ciclo acabe, va a llegar a esta instrucción. En donde va a regresar la lista de alumnos. Y entonces ya podemos invocar a esta función desde cualquier lugar. En el caso ya del ejemplo, vamos a la función main. En este caso, yo obtengo un CSV como una lista de diccionarios. Le paso el nombre del archivo, que es alumnos.csv. Y me va a regresar una lista. Esa lista, por ejemplo, ya la puedo imprimir. Aunque yo no estoy haciendo eso, yo estoy recorriéndola. Pero para que no haya confusión, si yo la imprimiera, así se vería. Pero yo lo que hago es recorrerla. Recorro cada dato en la lista. Y aquí de nuevo estoy desempacando, digamos, los valores. Aunque tú podrías hacer cualquier cosa. Recuerda que para acceder al elemento del diccionario, debes usar corchetes. Y debes acceder a la clave como cadena. Tú también, por ejemplo, podrías hacer esto. Primer alumno es igual a alumnos en la cero. Que sería el primer alumno. O primer nombre, sería igual a alumnos en la cero en nombre. Por ejemplo, pero yo como simplemente estoy recorriendo todo esto, no pasa nada si lo recorro, lo extraigo. Y ya después imprimo cada valor por separado. Ya finalmente, yo solo definí las dos funciones, pero no las estoy invocando. Las estoy invocando al final. Y bueno, ya con esto simplemente ya podrías invocar, bueno, leer más archivos, con más columnas, con otros tipos de datos, etcétera. Obviamente, si es un ejemplo simple. Y no importa cuántas líneas tenga el archivo. En este caso, yo no estoy especificando. Yo estoy leyendo todas las líneas y omitiendo la primera. Si tú quisieras leer la primera, simplemente no invoques a Next. Y bueno, si el video te ha gustado, te dejaré el código ahí en la descripción. Ahí están todos los detalles. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y a que lo compartas.